Durante la construcción del trolebus que conectará el oriente de la CDMX con el Estado de México, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron los restos de una embarcación que data alrededor de más de 400 años. Los restos encontrados fueron 7 bloques de madera de 1 metro de largo por 25 centímetros de espesor y de ancho entre 30 y 40 centímetros. Esta embarcación fue encontrada dentro del predio que albergará el edificio terminal del trolebus en Chalco, Estado de México. Gracias por ver el video.